Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a crear un modelo digital de elevación a partir de curvas de nivel. Como pueden observar aquí en pantalla ya tengo mis curvas de nivel cargadas a QGIS y lo próximo que haré es checar la columna que contiene mis valores de altitud. Para ello hago clic derecho sobre mis curvas de nivel y selecciono la opción abrir tabla de tributos. Puedo observar que tengo dos columnas, una que contiene el ID y otra que contiene mis valores de altitud y que se llama control. Una vez que haya checado esto puedo cerrar. Les quiero mencionar que la equidistancia de mis curvas de nivel están a 10 metros. Si tú no sabes a qué equidistancia están tus curvas de nivel, lo que puedes hacer es hacer doble clic sobre tus curvas de nivel. Haces doble clic, seleccionas simbología, perdón seleccionas etiquetas y aquí en etiquetas vas a seleccionar etiquetas sencillas y aquí en valor vas a seleccionar la columna que contenga tus altitud. En este caso como les había mencionado la contiene control. Selecciono control, le doy aplicar y aceptar. Y si me acerco con ayuda del mouse, puedo ver que las equidistancias entre curvas de nivel son de 10 metros. 2800, 2810, 2820. Así ustedes pueden checar la equidistancia entre sus curvas de nivel. Bueno, una vez que sepamos esto, continuamos. Hacemos clic sobre la pestaña procesos, caja de herramientas y localizamos el comando b.to.rust. Una vez que hayamos localizado, hacemos doble clic y nos aparecerá la siguiente ventana. Aquí en capa vectorial seleccionamos nuestras curvas de nivel. Aquí en tipo de objeto de entrada vamos a seleccionar los tres puntos y vamos a dejar activos solamente las líneas. Posteriormente hacemos clic en aceptar. Aquí en fuente de valores de raster dejamos en attr. Aquí en nombre de columna para el parámetro attr vamos a seleccionar la columna que contiene los valores de altitud, que en este caso sería contour. Posteriormente en valores raster lo dejamos en 1. En memoria máxima a usar lo dejamos en 300. Y aquí en tamaño de celda vamos a colocar la equidistancia de nuestras curvas de nivel. Como les había mencionado son de 10 metros. Allí ustedes por favor coloquen su equidistancia. Posteriormente vamos a crear nuestro archivo temporal. Para ello hacemos clic en ejecutar. Una vez que se haya finalizada la tarea podemos cerrar. Y ya hemos convertido nuestra capa vectorial de líneas, que serían nuestras curvas de nivel, a raster. Ahora continuamos con la segunda parte. De igual forma en procesos, en buscar, vamos a localizar el comando r.surf.contour. Una vez que hayamos localizado hacemos doble clic. Ahora vamos a configurar esta parte. Aquí en capa raster de contorno seleccionamos rasterizado. Aquí en tamaño de celda de la región de grass vamos a colocar la equidistancia nuevamente. En este caso sería 10 metros. Posteriormente vamos a guardar nuestro modelo digital de elevación haciendo clic sobre los tres puntos. Guardar archivo. Asignamos un nombre. Y hacemos clic en guardar. Posteriormente hacemos clic en ejecutar. Una vez que se haya finalizado la tarea podemos cerrar. Aquí también podemos cerrar. Y así es como tenemos nuestro modelo digital de elevación. Ahora si queremos aplicar simbología, hacemos clic sobre nuestro modelo digital de elevación de 10 metros creado. Hacemos doble clic. Nos vamos a la pestaña simbología. En tipo de renderizador seleccionamos pseudocolor monobanda. Aquí en configuración de valores seleccionamos mínimo máximo. Aquí en precisión seleccionamos real. Más lento. Y hacemos clic en interpolación. Lo dejamos en lineal. Aquí en rampa de color vamos a seleccionar una rampa. Y aquí en modo vamos a seleccionar intervalo igual y aplicamos las clases que querramos. En este caso quiero 10 clases. Solo a manera de ejemplo. Hago clic en aplicar y checo como queda. Y aceptar. Ahora esta parte de mis curros de nivel la puedo pasar aquí arriba. Y se verá de la siguiente manera. Ahora si quiero quitarle las etiquetas a mis curros de nivel. Simplemente hago doble clic. Etiquetas. Y selecciono sin etiquetas. Aplico. Y hago clic en aceptar. Y bien amigos. Así es como ya hemos creado nuestro modelo digital de elevación. A partir de curvas de nivel. Espero que este video les haya sido de utilidad. Por favor comenten si tienen alguna duda. Compartan. Dejen su like. Y hasta luego. Chao. Chao.